Si tu idea se convierte en algo nuevo Hay un signo que se encuelga esta pasión Tu bandera y tu universo es para andar fundando sueños Cuando estás ahí, ¿qué puedo pedir? Desentendemos, bailamos esta danza que nosotros inventamos una vez Pocas esperanzas, un tiempo salvaje Hay mucho que hacer y más que aprender Por todo lo que perdimos en la vida El vacío llenará nuestros sueños locos Dale amor, mostrame como sos Este ritual nos hace uno Dale amor, mostrame como sos Este ritual nos hace uno Si tu idea se convierte en algo nuevo Hay un signo que se encuelga esta pasión Tu bandera y tu universo es para andar fundando sueños Cuando estás ahí, ¿qué puedo pedir? Dale amor, mostrame como sos Este ritual nos hace uno Dale amor, mostrame como sos Este ritual nos hace uno Móstrame como sos Móstrame como sos Móstrame como sos Este ritual nos hace uno Dale amor, mostrame como sos Este ritual nos hace uno Dale amor, mostrame como sos Este ritual nos hace uno Dale amor No puedo más que agradecer Después de tanto enloquecer Por toda esta gran lección de vida Siento que mi corazón Va a salir de la emoción En un mar de lágrimas y risas Viéndote así Sintiendo lo que hoy me entregas En medio de este mar de amor No tengo más que agradecer Por este nuevo amanecer Que toda tu ilusión me brinda Es que tanto yo aprendí Con todo lo que viví En esta hermosa tierra americana Viéndote así Sintiendo lo que hoy me entregas En medio de este mar de amor Gracias vida Por esto regalarme Gracias vida Por dejarme estar En medio de este mar de amor En medio de este mar de amor En medio de este mar de amor Viéndote así Sintiendo lo que hoy me entregas En medio de este mar de amor Oh, 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 oh amor. En medio de este mar de amor. Vida, gracias por dejarme estar. Vida, gracias por dejarme estar. Vida, gracias por dejarme estar. Lo más importante, ver tu sonrisa. Vida, gracias por dejarme estar. Lo dejo suelto al viento, soy libre de los tiempos. Tu cielo no lo entiendo, no importa ya si quiero. Los ángeles vinieron, pillaron al voleo. Brillaron y con truenos, tormenta de los miedos. Yo te voy a rescatar si te resbala la vida. Si hay barro en tu piel yo lavaré las heridas. Te voy a rescatar si te resbala la vida. Si hay barro en tu piel yo lavaré las heridas. Oh yeah, venite conmigo. 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 Jowards, Jowards. Jowards. Oh, 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 oh. Jugaron nuestros miedos, los cielos que cayeron. Pensaron que era un juego, pasaron mil anhelos Lo veo, ya lo veo, me voy al sol, no vuelvo más Por eso es que no quiero, tormenta de los miedos Yo te voy a rescatar si te resbala la vida Si agarro en tu piel yo lavaré las heridas Te voy a rescatar si te resbala la vida Si agarro en tu piel yo lavaré las heridas Venite conmigo Venite conmigo Venite conmigo Venite conmigo Uh oh 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 Yo te voy a rescatar si te resbala la vida Si el barro en tu piel yo lavaré las heridas Te voy a rescatar si te resbala la vida Si el barro en tu piel yo lavaré las heridas Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Yo te voy a rescatar si te resbala la vida Si el barro en tu piel yo lavaré las heridas Te voy a rescatar si te resbala la vida Si el barro en tu piel yo lavaré las heridas No, 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 no Tus ojitos al querer brillan como la miel Sentir tus manitos sobre mí Vivir tu dulce inocencia me duele tanto querer Espero cada día volver esa sonrisa Te presentes, abrazarte, que nada te falte Tu alegría es la vida en este instante Que no pare, que te abrace, llenaste mi ser De tus ganas inocentes que ahora quiero Son lugares de placer, hoy la vida es jugar Amarte sin parar Hoy la vida es inventar cada día una alegría Nada más Ahora sé lo bueno que fue soñarte Ahora sé lo hermoso que es cuidarte Ahora sé lo hermoso que es cuidarte Quiero tu luz sanadora Tus ojitos al querer brillan como la miel Sentir tus manitos sobre mí Vivir tu dulce inocencia me duele tanto querer Espero cada día volver esa sonrisa Te presentes, abrazarte, que nada te falte Tu alegría es la vida en este instante Que no pare, que te abrace, llenaste mi ser De tus ganas inocentes que ahora quiero Son lugares de placer, hoy la vida es jugar Amarte sin parar Hoy la vida es inventar cada día una alegría Y nada más Ahora sé lo bueno que fue soñarte Ahora sé lo hermoso que es cuidarte Ahora sé lo bueno que fue soñarte Ahora sé lo hermoso que es cuidarte Quiero tu luz sanadora Alumbrando mi suerte Alumbrando mi suerte